Que se cumpla el debido proceso en la justicia indígena y en la justicia ordinaria, así se debería manejar un movimiento político. Pero los conflictos internos en Pachacútic continúan y según Wilmer Humajinga, presidente del Tribunal Electoral del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic, manifiesta que se lo quiere aislar. Además habló de los espacios de poder que tienen algunos dirigentes. Llegué a mi cantón, también ahí tuve que hacer mis primarias dentro del cantón, pero aquí en la provincia una sorpresa. Que ya habían cupos, ya no había cupo para la coordinación. Realmente yo no me puedo estar callando a estas alturas, que hay una compañera coordinadora que llega con unos privilegios demasiado, siendo funcionario del gobierno provincial, yo ahí lo conozco. No basta con eso, le tienen que traer también a que cope también el espacio de la coordinación provincial. Intereses de por medio para que él no esté al frente de las elecciones primarias. Así lo catalogó y manifestó que el informe fue levantado por un familiar de quien aspira a ser candidata a la prefectura de Cotopaxi. Hay intereses, es muy evidente, realmente yo no me puedo estar callando a estas alturas. Y el compañero Tibán hace la interpretación, siendo familiar de una candidata, te ve excusarse, o sea, eso dice la administración pública. Se está perdiendo el camino, y los objetivos por los cuales se creó la CONAIE, la insistencia por ganar espacios de poder o permanecer en los mismos, no solo es un mal provincial, sino también nacional. Así lo afirmó Uma Ginga. Se está perdiendo Cecilia Velázquez y Marlon Sánchez. Se sientan, lo que están aquí haciendo en la provincia, se sientan vía Zoom y terminaron resolviendo cuando la mayoría de los ecuatorianos, la mayoría del movimiento indígena, decía que íbamos a ir con leonetes a la cabeza. El expresidente del Tribunal Electoral del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti se refirió al caso del prefecto de Cotopaxi, donde lo calificó como inoportuno y como una persecución por la época electoral que vive el país, y solicitó imparcialidad porque esto podría generar racismo. Y asimismo, empaña la reivindicación social por la que se lucha. Para Marca TV, Solange Mateu.